Y llegó el momento de ver cuál es el número del día. Cinco. Este es, sin lugar a dudas, la noticia de ayer, porque a 5 billones 279 mil 667 pesos asciende el presupuesto de egresos de la Federación para el 2018 que aprobó en lo general la Cámara de Diputados. Fue avalado con 413 votos a favor y 49 en contra, e incluye 43 mil 291 millones de pesos más de los estimados en la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal. Preve, por supuesto, recursos para la reconstrucción de viviendas e infraestructura afectada por los sismos con una bolsa inicial de 20 mil 500 millones de pesos.